Hola que tal bellas, hoy les traigo un video en adivinen que, en como hacerse las cejas y bueno es que ya me lo han pedido muchísimo por instagram y bueno eso sería mas que nada como un tipo update porque yo ya tengo un video aquí en mi canal en donde les explico como hacer las cejas, pero bueno ya saben que con el tiempo nos vamos mejorando, vamos cambiando de una cosita aquí y una cosita por allá, entonces chicas si ustedes quieren saber como es que yo me hago las cejas pues sigan viendo. Entonces miren chicas vamos a utilizar este productos de Anastasia como ya les dije, Anastasia Beverly Hills y bueno miren les voy a mostrar las tres cositas que vamos a utilizar, vamos a utilizar un cepillito como estos con el que vamos a cepillar nuestras cejitas y yo en mi caso utilizo dos pinceles, ok, chequenos ok, con uno le doy forma a la ceja y con el otro la relleno, ok, entonces miren comencemos chicas, espero que les guste este tutorial y miren vamos a cepillar nuestras cejitas de esta manera, como pueden notar ustedes aquí, me hace falta caballito en esta zona de aquí, todavía ha sido un proceso de que me crezca, ok, y vamos a tomar nuestra pomada, así se llama, Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills, esta es en color Ebony chicas, es un color oscuro, mi cabello es este castaño oscuro así que voy a utilizar esta, ok, y con este pincelito de ser más sintéticas en ángulo, este viene siendo de Motives el 207 Angle Liner, ok, lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi pomada, ok, no mucho chicas, un poquito, ok, ok, entonces voy a empezar dándole forma aquí chicas, sigan su, sigan su ceja, la forma de su ceja, ok, miren. Entonces, ya le dimos forma a la parte de abajo, ahí está, ahora voy con la parte de arriba, voy a tomar un poquito más de mi pomada, ok, y quisiera tener el espejo súper cerca, ok, y vamonos aquí. Empezamos como por, no desde enfrente, ok. Ustedes le van a dar la forma que ustedes quieran, ok. Yo esa es la forma que a mí usualmente me gusta. Voy a rellenar esa área donde ustedes no tienen cabellito, ok, como yo aquí en esta parte. Ok, lo van a rellenar. Ahora, ahorita la ceja se ve un poco muy, ah, intensa porque no tengo nada en mi ojo, o sea, no tengo rimel, no tengo nada, entonces es como que la pura ceja, ¿no? Y se ve demasiado intenso, pero no se preocupen, chicas, ya que ustedes, perdón, ya que ustedes se pongan todos su maquillaje y todos, se ve un poquito mejor, ¿no? Así la voy a dejar ahorita, ok, y lo que voy a utilizar va a ser este pincelito, ok, que también es en ángulo, pero tiene un poquito más de cerdas, ok. Y voy a utilizar el polvo, la sombra de polvo de Anastasia. Esta es en el color de Bonnie también y como vean, aquí, como pueden ver, ya se me terminó. Pero bueno, todavía tiene un poquito, así que lo voy a usar. Voy a tomar un poquito y voy a rellenar con eso las zonas que yo creo que me hicieron falta, donde yo puedo ver así como espacios en blanco, ok. Sí, y este lo voy a usar un poquito más en esta área de aquí, ok. Ahora lo que voy a tomar va a ser un pincel para corrector, este viene siendo, miren, este viene siendo de Anastasia, Beverly Hills, y es el número 18. Y voy a tomar el corrector de Anastasia también, este viene siendo el 2.0, ok. Aquí mi pincelito ya tengo un poquito porque lo utilicé hace rato, entonces lo que voy a hacer es que miren, voy a limpiar debajo de mi ceja, ok. Así, y con mi dedito, esté limpio, chicas, eh. Difuminar ahí. Ok, así. Pueden volver a tomar el cepillín este para peinarlas y nada más pasarle un poquito para que se vean los cabellines un poquito más naturales, ok. Chicas, ahí está. Este, espero que les guste el tutorial. Este, este es mi estilo de cejas, a mí me gustan así. Este, y bueno, pues espero que les haya gustado. Y bueno, hermosas, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este tutorial en cómo, en cómo es que yo hago mis cejas. Ah, todas tenemos técnicas diferentes, pero esa es la mía. Y bueno, cualquier duda, pregunta, sugerencia, ya saben, en la parte de abajo. Este, no olviden visitar mis redes sociales, Facebook, Instagram, también suscríbanse al canal, hermosas, y compartan el video si es que les gustó, si es que les es útil. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Yo les mando un besote, lleno de amor, y les veo en el próximo video. Chao.